Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus semillas en la calle de Madrid. Dándole como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella loca por ramo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la romba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo a decirle nada, me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar. Me acerco a su lado, le muevo el pelo, le canto canciones, lo vivo. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llego su novio y ya, si no la vas a cuidar, échate pa' tra, tra. Es inevitable ver, una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Por eso le debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Pero sé que quiero más, porque ella está pa' mí, tú no sabes nada de nada, tú no tienes una. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. He soñado tantas veces como sueña mi vida contigo, y es que yo me siento como iluminado, enamorada. Si me quieres, yo te quiero, entonces, ¿por qué no estar juntos? No olvidemos de la mano, conquistaremos el mundo. Tú y yo. El mundo, el mundo, para los dos. Dime cómo te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación, que me quieres. Si perdí eso, me ha hecho un gran deseo, usted ya no sé quién soy. Yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres. Te voy a esperar, si no estás, se detiene el tiempo, si no estás por siempre. Te voy a esperar, si no estás, se detiene el tiempo. Te voy a esperar, exclusivo de VIPMusicRD.net Te voy a esperar, te voy a esperar. No he dejado de crecer, nunca me he olvidado de soñar. En el momento que te vi, descubrí la electricidad. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación, que me quieres. Si perdí eso, me ha hecho un gran deseo, usted ya no sé quién soy. Yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Yo te esperaré, siempre aquí estaré. Y a tu lado yo caminaré, lucharé, volaré, cumpliremos los sueños juntos. No, 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 no. No te vayas, ven regresa. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a ser la Te voy a ser la Te voy a ser la Exclusivo de VIP MusicRD.net Te voy a esperar Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó É Alex Ferrari fazendo barabere